¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es full! ¡Full! ¡Vamos Ernesto! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Con el swing! ¡Con el swing! ¡No, no! ¡Uuuh! ¡Ernesto! ¡Bien! ¡Ok! Oye, ¿cuál está Lexi? ¿Cuál está Lexi? ¿Cuál está Lexi? No, él se va a lejitar ya, cabrón. ¡Ese compotrino me da risa a mí! ¡Bravo, Carmen! ¡Bravo! ¡Ernesto! ¡Vue la cola, Ernesto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Uh, uh, uh! Oye, pero déjate, yo voy a bailar un poco, porque hay que bailar, ¿no? ¿Te vas a encarar? ¿Te das una tiesta que haces todos los pasitos y quedas como la reina de la tiesta? ¡Ja, ja, ja! Oye, sí, para bailar!